¡Uh, uh, uh! Tremendo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Franco? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. La verdad que muy agradecido de estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo dije que... Quisimos traer para acá para que vayas enseñando algunos pasos de baile. Lógico. Claro. Maldita pandemia. Cuando dijeron cumbia romántica, digo, aquí aprovecho yo. Dale, meté el chat al vago, decía vos, pero no. Vamos a ir a la mesa, ¿te parece? Sí, dale. Invitamos y comimos algo para tomar un poquito de agua. Señoras y señores, tenemos acá al hombre más lindo de Tucumán, próximo a lo que puede llegar a ser el hombre más lindo del mundo, ¿eh? ¿En serio? ¿Te sentís el más fachero así de Tucumán cuando andás por la calle? La verdad que no. Es un título nada más que no conlleva que solo sea algo físico, sino es un conjunto de cualidades las cuales el jurado nacional vio en mí y me dijo, puede ser un muy buen representante a nivel mundial, lo vamos a elegir a él. Claro. Bien, una de las distintas cosas que se tienen en cuenta, ¿no? Porque él decía, basta, es un conjunto. Y yo le decía, seriamente hablando, decía, te tenés que preparar todo desde el aspecto psicológico, físico también, porque nos contabas que son muchas pruebas inclusivas físicas que tenés que hacer. Sí, sí, sí. ¿Cómo cuáles? Contanos. Por ejemplo, mejor deportista entre 100 personas de todo el mundo, mejor deportista extremo, que es un entrenamiento con el ejército inglés, que es impresionante. Después un concurso interno que se llama multimedia, que es quien tiene más seguidores y el más votado. Claro. Entonces, a eso apunto con mi querido amigo, el oficial Gordillo, que me está dando una mano tremenda, a que la gente se sume y entre todos podamos llegar a entrar un tono. ¿De qué zona Tucumán sos? Soy de Las Talitas. De Las Talitas, donde sale el sol. Acá lo importante es que la gente pueda votar. ¿Cuál es tu red social? ¿Cómo es que figuras en Instagram? Como Franco Tauceda, ok. Ok. Franco Tauceda. Ya, todos, hombres y mujeres, a participar de esto y darle una mano, porque inclusive es otro de los niveles en el cual también tenés que ganar. Claro. En el de multimedia. No solo apunto a ese, sino apunto a todos, para que si en caso de que no gane alguno, el jurado también puede decir, no, él ha sido muy bueno en todas las categorías, entonces va a entrar al top 12. Bueno, ¿y el premio? En este caso, viajar por el mundo, ser un embajador de... El premio es, el ganador tiene que estar viviendo en Londres durante su reinado, digamos, que son dos años, y aparte, bueno, ya va a distintos eventos en Nueva York y en todos lados. Bien, perfecto. Una pedorrada, digamos, Londres, Nueva York, claro. Pero a ver, aquí te abren muchos caminos. Sí. Modelo, actor, ¿estás en la televisión en México? Estoy en Televisa, ingresé, de 7000 solicitudes que mandaron, fui uno de los 50 admitidos, quiero decir que pasé tres fases de audiciones, online, presencial y presencial de nuevo. Claro, excelente. Porque vos sabés que esto es en serio, no lo que voy a decir ahora. Porque cuando te estalqueó Miriam, estábamos sacando un corte hace unos días atrás, te comenzó a estalquear y dice, mirá a este flaco, yo con Verónica, estaban ahí miroteando, te sacaban print de pantalla. Pará, que me están mandando mensajes. Y dijeron, le dije a la productora, quiero que venga este flaco acá. Así. Y te quería meter a la fama allá, te digo. A comer unas ricas empanadas. No hay que cosificar, ni nada, así como a la mujer si no quieren. Estamos hablando de un representante del aspecto artístico, sos una cara muy bonita, tenés unos ojos tremendos, una altura, un físico, todo. Sí. Pero el camino que te va a abrir esto es realmente tremendo en el mundo artístico, desde actor, modelo, lo decíamos. Sí, nunca me quedo quieto, siempre vengo hace ocho años, paso a paso, año a año, tratando de seguir progresando y gracias a Dios voy a entrar a un programa en Televisa a partir de marzo, que eso ya me va a catapultar a tener un nombre en México. Buenísimo. Bueno, muy bien. Ahora, a seguirte a través de tu Instagram, tenemos allí en pantalla tu nombre, ¿sí? Y para que la gente te vote, vote también en la página oficial que tiene en Instagram, Mr., ¿cómo es? Mr. World. Mr. World. Mr. World. Este, para que apoyemos a este tucumano, al talitense. Exactamente. Te hicimos transpirar, hace calor. Un poquito. No es el mismo calor de México. No, nada que ver. Bueno, pero nosotros, ¿sabés qué? Primero, éxitos, éxitos y gracias por dejarnos tan bien representados. Y para este calor tremendo, vos sabés que nosotros tenemos una solución. Sí, el helado, ¿eh? Dale una docena a la Miriam. A ver, tengo este acá. Se ve que acá. ¿Cuál me quiere matar? Ahí está, sabor naranja. ¿Qué te tocó a vos, Franco? Es de helado bombón corazón. Ay, el chiquito. Bueno. Sabor de chantilly. Sabor de chantilly. Sabor de chantilly. Es de helado, tremendo. Pero me imagino que cuando subies a ese escenario, miles de mujeres te gritan, hombres y mujeres. Va a ser increíble porque el lugar tiene capacidad para 50.000 personas y mi mamá y mi familia me van a acompañar en Londres. Perfecto. Mirá, ponés la pantalla ahí, Copito, ¿eh? Claro. Y Franco. Ahí está. Éxitos, amigos. Feliz año, ¿eh? Muchas gracias. Éxitos. Ahí está. Lleva a la Miriam. Ahí está. Muy bien. Mirá, Copito. Copito.